Y esto es... ¡Maria! ¡Sus! ¡Y Mariana Rosita! ¡Pisando fuerte! ¡Y este churro! ¡Ah, sí! ¡Ferrito! ¡Cabones! ¡Dónde está la regala, Marcita, por favor! ¡A ver! ¡Y esta culiana! ¡Y esto es... ¡Maria! ¡Ven a bailar para avanzar! ¡Mira! ¡Ven a bailar! ¡Y vamos bailando! ¡Y vamos bailando! ¡Ven a bajar, Mariana! ¡Ahora! ¡Vamos a cantar! Lo que te aprecio Sé que no pierdes Tu amor siempre va Solo por tu culpa Solo lo digas Ahora que eres libre ¡Ahora! ¡Venga a reseñarme! Sé que me cojará Y tú pronto saldrás Lo que sé ¡Vamos! Te doy tu libertad ¡Ven a bailar! ¡Oye! ¡Supo marítimo! ¡Siempre en tu corazón! ¡Claro! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Ah, sí! ¡Qué rico! ¡Osos pobosos! ¡Vamos a gozar! ¡Si vas! ¡Saltanos! 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 ¡Eso! ¡Saltanos! ¡A cela, maravilla! Llegando a beterapeste muy bien hasta que lo pierdas en nuestro amor se acaba sólo por tu culpa siempre Ahora te lo libras, te quedas sin arme Sé que me conservarás y tú por tu solo habrás De lo que se va a vivir, todo el libre quedará Te doy tu libertad Ahora libre quedará Te doy tu libertad Ahora libre quedará Libre yo seré Te doy tu libertad Mi soledad Ahora libre quedará Ahora libre quedará Te doy tu libertad Mi soledad 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 Mi soledad